SmallRig se ha convertido en una de esas marcas que busco inmediatamente o inclusive antes de comprar una nueva cámara digital. Es sin duda uno de los primeros accesorios que compro para mis equipos y no por nada se han ganado mi apreciación. Hace algunas semanas nos enviaron a las oficinas una muestra de su más reciente producto para todos aquellos que quieran utilizar su teléfono móvil para capturar video de una manera profesional o semiprofesional y hoy quiero contarles mi experiencia. Hola, mi nombre es Luis y this is me without coffee. SmallRig es conocida por los profesionales como una empresa enfocada en ofrecer partes para cámaras digitales para poder colgarles lo que se les ocurra y necesiten. Desde soportes para monitores, jaulas como se conocen a los montajes que protegen íntegramente la cámara, manijas y ahora recientemente han trasladado su vasto conocimiento al mundo móvil como las GoPro, DJI, Osmo Action y Smartphones. El SmallRig CPU2391 Universal Smartphone Video Rig es una protección adicional para tu smartphone al momento de utilizarlo en campo o en un estudio. Un soporte integral hecho de una aleación de aluminio y fibra de carbono que protege y asegura tu teléfono, así como permite que puedas montarle y crecer sus capacidades gracias a sus 24 puertos de 1 cuarto de pulgada, 2 cold shoe adapters para montar luces o micrófonos o receptores inalámbricos o lo que se te ocurra y necesites en ese momento. El límite es tu imaginación. La idea detrás de este aditamento es que puedas armar tu rig o kit como lo necesites y puedas remover tu teléfono para utilizarlo en otras actividades. Cuando estés listo para grabar, todos tus accesorios lo estarán para ti. Solo tienes que colocar el teléfono en la posición que le corresponde abrir tu aplicación preferida y grabar video. Nosotros tenemos dos preferidas, Filmic Pro y Mevis. Sin embargo, con un precio por encima de los 55 dólares americanos, posiblemente hay mejores opciones en el mercado que hacen exactamente lo mismo. Mucha gente prefiere un cero más compacto y fácil de transportar, quizá por tanto esto es demasiado para ellos y no los culpo. Tiene un cierto mercado en meta, pero no es algo que todos los videógrafos deberían comprar. No es como un cage de una cámara que está diseñado para nunca removerse, es un accesorio más, y así es como debería ser considerado. Muchas gracias, para más información visite nuestros canales en todas nuestras redes sociales.